¡Cuando se ponga ahí, mira! ¡Me lo pones ahí ya, mira! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Me lo pones a los números ya! ¡Ya pones ya! ¡Claro! ¿Me da tiempo de comer? ¡Tres! ¡Se me robaron un copi! ¡A cuatro! ¡A cinco! ¡Uy! ¿Tú te vas a parar? ¿Dónde vas a parar? ¿Tú te vas a parar? ¿Tú te vas a parar? ¡Tres! 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 ¡Tres!